2 Fantástico Hermanito Data Vamoso a dormir está bueno Damos Damos Me lo sorprendí ¡Ay, bienvenida! Ay, te quiero mucho hermanito Entiende Yo también te quiero mucho Pero ya no hagas tanto ruido en respeto de mis papás. No, no, no. Si me ven a ti, me cuelgan. No es que te ni te pasas. Ve cómo vienes. Ay, ya entenderás cuando seas mayor de edad. Como yo. En el antro te la pasas increíble. Aparte, siempre conocemos a alguien. Pues puede ser. Pero cada vez llegas más tarde. Ay, no, ni tanto. Nos tuvimos que salir esta vez temprano por Lorenza. Ya apenas estaba poniendo el ambiente. Mejor te dejo dormir. Mañana me platicas. Te quiero mucho. Buenas noches. Buenas noches.